Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar el vídeo, pediros disculpas, ¿vale? Porque yo en el stream no le di a activar el audio del escritorio, es decir, no vais a escuchar ni el Minecraft, ni la voz de Dano, ni la voz de Grefg cuando estamos hablando con él. Entonces, pido muchas disculpas, espero que os guste mucho el vídeo, a pesar de este fallo garrafal por mi parte, disculpa, repito. Así que, disfrutad del vídeo y dadle like. Esto es por la comunidad, esto es por Skywars Cup, esto es por Zeta Carmen, esto es por Ruby by Killer, esto es por todas las personas que están viendo ahora mismo nuestros streamings, esto es por Skywars, esto es por Bedwars, esto es Twitch Rivals. El enfrentamiento va a ser en dos mapas. Comenzaremos en este. Es una arena normal, a darse de hostias, gana el último equipo que quede en pie. Es un 2 vs 2, ¿de acuerdo? Y aquí haremos dos rondas. Pueden quedar o 1-1 o 2-0. Son los dos posibles resultados, ¿de acuerdo? Y aquí estamos en el otro mapa, ¿de acuerdo? Si aquí vamos 1-1, pues bueno, el que gane este mapa ganará. Y si vamos 2-0, el equipo que va perdiendo tan solo puede empatar, porque esto es una ronda y el equipo que gane se lleva dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, si vas 2-0, pues estamos obligados a ganarlo, empatar y luego haremos una ronda de arena decisiva. Pero bueno, si por ejemplo vamos, yo que te voy a decir, 1-1 y aquí el equipo que gane, pues ya se lleva la victoria. ¿En qué consiste este mapa, chicos? Cada equipo reaparece en un lado, ¿de acuerdo? Tenemos dos bases y en cada base, pues hay elementos para equiparse. Por ejemplo, tenemos escudos, tenemos picos, tenemos un montón de bloques, peto, botas, la espada... Y en el otro lado creo que es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí tendrás dos objetivos como equipo. Objetivo número 1, conseguir bloques de oro para ponerlos aquí. Necesitas dos bloques de oro y también romper el bloque de esmeralda del enemigo, ¿de acuerdo? Y diréis, oye, ¿cómo consigo bloques de oro, el bloque de esmeralda? No entiendo. Pues básicamente aquí cada 30 segundos aparece un lingote, que es un spammer de oro. Entonces tienes que conseguir 18 en total y te estarás peleando. Para llegar a las torres tienes que hacer puentes, que es básicamente poner un montonazo de bloques y empezar a construir. Ahora sí viene lo chido. Bebiendo, fumando y goriendo, sigo vaciando. Yo ya... Yo ya... Yo ya... Yo ya... Yo ya... Me paga y agua para secar, todo el mundo es patilla en la discoteca. ¡Aaah! Madre mía que esto empieza Mamá, dame un durum de kebab Sean todos bienvenidos A la gran brigada del año Hoy tenemos a Goku y a Kratos Contra Conan el detective Y el mustro de las Galletas con una baba colgando hasta los pies Mírame, mírame un momento Esto es Esto es por la comunidad, esto es por Skywars Cup, esto es por Z Carmen Esto es por Ruby by Killer Esto es por todas las personas que están viendo Ahora mismo nuestros streamings, esto es por Skywars, esto es por Bedwars Esto es por mi madre Por mi madre Mamá, mamá Hazme un sandwich Ellos son los tryhards, nosotros somos Los que lo pasamos bien Estás pillado ¿Cómo has dicho? Escúchame, escúchame, escúchame Me enamoré, me, me, me enamoré Lo vi solito y me lanzé No hables, no entres Estoy un poco nervioso Esto es por la comunidad Es por todos Todo el mundo nos quiere dentro Somos el team pueblo El team poco conocido Pero con más ganas De seguir para arriba Somos los mejores A Dano no lo conoce ni el felpúo de su casa Mi cepillo de dientes dice Quién eres todos los días que voy a lavarme los dientes Deberíamos de jugar más táctico En plan, más juntos ¿Sabes? Porque si es Si es un uno contra uno Ten en cuenta O sea, antes A ti si te meten un combo Con este kit Estás muerto Y no es mala idea Hacer focus a uno A un doctor ahí mismo Que hay Hay lava por aquí Por las esquinas Me vas a hacer llorar Hostia Si, vente conmigo Vale, estamos aquí Están juntados ellos también Que ellos gasten flechas No, no Escudo, escudo, escudo Vale, casi nos vemos Dano, escudo Cuidado con la lava Que Que gasten flechas Vale, buena Están en la combo ¿Vale? No tengo No tengo esto Venga ¡Vamos! 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 ¡Hostia! Toro y Raúl Como habéis visto Esta primera ronda Se llevan el punto El equipo de De Carmen De Arcel y Dano ¡Arriba! Somos el equipo Que nadie confía Mira, doctore Que cabeza Sandía Ahí está Raúl Es el detetive Conan ¿Sabes qué? Me cago en la cona Mira, Dano Me la agarra con la mano Es un poco malo Pero Yeah ¿Listos para la segunda ronda, amigos? Estamos listos Listísimos Qué motivado estoy, macho Buah Si a mí me viene doctore Pues doctore Si me viene Raúl Pues Raúl A mí me da igual Cuidado con la lava ahora, eh Pon bloques en el suelo Para las lavas Tal y cual, ¿vale? Y tienes aguas en el centro Ven aquí Voy a blanquearles por aquí Vale No gastes fechas No gastes fechas He dado otra, Dano Dano hasta luego, eh Vale, está recibiendo mucho daño Dano Estamos listos ¿Listos? Tres Dos Uno Están ya en el centro Vale Cuidado, eh Hay que defender esto como sea Nos tiran la esmeralda, eh Se tira Dano Voy a romper Voy a romper el de este bloque ¿Vale? Le rompo yo la suya Le rompo yo la suya Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta La tengo yo ¿La tienes? Si Rompo el bloque Nos queda en medio, doctor Si, si, lo sé Tienes que venir, doctor Me viene Arcel También Estoy llegando Y está Dano También ahí Y yo a ellos Llevo ya oro Para allá o no Ellos creo Ellos creo que tienen oro, eh O algo Les dominas Cien por cien ahí, eh Voy ya para allá, ¿vale? Con dos de oro No tengo, no tengo Pues lo han cogido, eh No sé cuánto tendrán Vale, tengo uno de oro Voy a ser fuera Uy, wow Me lo he liado, eh Si han dado comida, si Guarda el oro Dos de oro Vale, voy con tres de oro Voy para base, ¿vale? Cinco tenemos ya, ¿vale? Que no nos quiten el oro No, espérate Tienen que volver Con todo el oro Si no Raúl muerto ¿Tiene él? No me lo puedo creer Vale, uno Uno más Uno más de esto Yo lo tengo, ¿vale? Sí Doctor en el centro, eh Vale, pues llévalo ya Si quieres, eh Oh, me he caído con el oro Bueno, no pasa Espío la altura, eh Sí, estoy muy bien Vale Doctor, está lo nuestro, eh Está lo mío No me lo puedo creer, tío Va, va Va, 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 va No, no hay No, no No, no aguanto Estoy solo, tío Tengo dos de oro Me voy, eh ¿Estás aquí al lado? ¿O estás a un envase? Vale Voy yo para la ofensiva, ¿vale? Vale Me mata, tío, bro No 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 lo puedo creer, tío No Hay uno de oro ahí Hay uno de oro ahí Creo No ¿Puedes subir tú? Ya estoy sin bloques, yo Tiene dos lingotes, creo, eh Creo que la ventaja que teníamos Se nos ha ido ya Hay que hacerlo bien Va, venga Espera, sí Estoy en el centro Con, tío Estoy con, tío No me lo puedo creer, tío Creo que ya está No viene, no viene Corre, corre, que viene Ponlo Uno en cada bloque Corre No me deja, no me deja ponerlos ¡No me deja ponerlos! ¿Señores? No están en el centro Están, están crafteándolos Quédate No, no Quédate tú No, vamos a hacerlo ya Si estoy cuidado Tienes que conseguir otro bloque, eh ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a conseguir otro bloque? Pero obvio que los bugs de Minecraft pasan Dale caña Gref, ¿qué me estás contando? Ah, que es que desaparecen cuando los pica Ah, que ha desaparecido porque la ha picado Que no está troleando, vale Está troleando No está troleando Mira este directo Se está partiendo Se está partiendo, cabrón ¿Será que no? Me está viendo en mi directo, tío Que se está partiendo Mira Iban, que vais todo el rato muy igualados Pero al final ha habido ahí cositas Que han marcado la diferencia Bueno, a ver, chavales Un momento de silencio, por favor Que hable el equipo de Carmen Dano, Arcel ¿Cómo os sentís? ¿Algo que queráis decir? ¿Cómo lo habéis visto? Celebro mucho por ellos También Pero me siento mal Porque, bueno Era una puta oportunidad única Tantos años con Minecraft, Minecraft, Minecraft Y esto era algo único Así que, en parte Gracias a ti Por darnos esta oportunidad A los seis Y G Ha sido una muy buena victoria Ha sido súper intenso Pero súper intenso Ha sido increíble, tío De verdad Por parte de los configuradores Vaya sacada Vaya sacada Ponte la armadura Ponte la armadura ¿Dónde estás, Arcel? Ven aquí Hola Pero vale Vale, ven aquí ¡Aaah! 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 ¡¿Pero si no le pido nada?! ¡Nooo! ¡Nooo!